Se trata de lo que habría sido un nuevo caso de acoso escolar registrado en una escuela de Columbus en Ohio y que se ha hecho muy viral y, por lo tanto, pues, ante esto, ante lo que significa, pues, resaltar este tipo de hechos que totalmente condenamos de todo punto de vista. Bueno, se ha visto implicado en este caso la joven hija de ambos. ¿Alguien nos puede, bueno, cuál de los dos nos puede explicar un poco qué fue lo que realmente ocurrió o por lo menos la versión que tienen ustedes lo que ha ocurrido hace ya por lo menos una semana, ¿no? Sí, hace exactamente una semana. El jueves pasado, la versión que nos dan nuestras niñas, mi hija y su amiga, es que ellas venían en el autobús de regreso a la casa, en el colegio, y hablando en español, siempre hablan en español, de hecho, un grupo de como de tres o cuatro niñas venezolanas que se asientan juntas y comienzan a hablar en español, obviamente. Y un niño comienza a hacerle burlas y a decirles que no hablen en español y como a repetir lo que ellas decían, burlándose de lo que ellas hablaban. La niña, una de las niñas le dice que por favor se calle, que no están hablando con él. Y lo que sorprende es la reacción de la hermana de este niño. La hermana del niño empezó a insultarlas, a decirles que no mandaran a callar al niño y empezó a propinarles insultos, insultos dentro del autobús y a gritarles. Estaba sentada justo al lado de ellas. Y espero que el autobús se detuviese. Y cuando bajan del autobús, la niña, como se ve en el video, la niña invita a la amiga de mi hija a pelear. Le dice que ella quiere pelear con ella. Ya en el autobús le había dicho que le iba a hacer algo cuando se bajaron. Y la niña le dice que no, que ya no va a pelear y mucho menos por esa razón, que ya no tiene por qué pelear con ella. Y cuando se voltea, pues esta niña la ataca. De verdad. La balanza contra ella. Sí, que es lo que podemos ver en ese video. Muy fuerte, ¿no? Mi hija trata de detenerla y pues recibe también una golpiza de esta niña. Ya. Iban dos chicas que son amigas. O sea, la hija de ustedes y otra compañera, ¿correcto? Sí. ¿Qué han hecho ustedes al respecto? Porque tengo entendido que la escuela ha informado que iba a iniciar una investigación, incluso la propia policía. Y te lo pregunto porque al parecer hay otras versiones que dicen que al parecer las chicas estaban hablando en español en contra del hermano de esta otra muchacha, ¿no? Te lo pregunto porque es la versión que también me ha llegado al respecto. Entonces, por ello es que la escuela dice que va a iniciar una investigación. ¿Qué saben al respecto ustedes? Sí, bueno, no nos ha informado. La escuela no nos ha informado a nosotros de nada de eso. El mismo día que ocurrió el hecho, la mamá de la otra niña tomó a las dos niñas y se las llevó al colegio para informar lo que había pasado. Y el colegio le dijo que lo sentían mucho y que iban a llamar a los padres de la otra niña. Fue la única respuesta que le dieron. El colegio toma esta acción de enviar el comunicado donde dice que va a apoyar y que va a apoyar en las investigaciones. Es luego, después que se viraliza, cuando se viraliza el video y cuando la gente comienza a preguntar que por qué pasó eso en ese colegio. Si bien dentro del colegio son alumnos pertenecientes al colegio, están en la parada del autobús del colegio y obviamente nosotros lo que queremos es que el colegio tome algún tipo de acción disciplinaria contra esta niña que tenga que hacer las averiguaciones que se tengan que hacer. Entonces nosotros pusimos la denuncia en la policía ese mismo y estamos esperando respuesta del colegio. ¿La policía habría iniciado la investigación también? No sabemos. No sabemos nada. Nosotros colocamos la denuncia, pero aún no sabemos si la policía se comunicó con el colegio. ¿Y la chica, su hija, sigue yendo al colegio? No. ¿No está yendo al colegio? No, ella no quiere ir al colegio. ¿Ninguna de las dos niñas quiere regresar al colegio ni conseguirse con esta otra niña en el autobús? Que la otra niña no ha tenido una sanción y pues todos los días está yendo al colegio, se monta en el bus normal y nuestra hija, que es la agredida, pues no ha podido ir al colegio. Claro. Freddy, ¿en qué tiempo tienen ustedes aquí en Estados Unidos? Seis años. ¿En todo este tiempo habían tenido algún tipo de inconveniente? No. O sea, digamos que están tratando de hacer su vida normal, pues como todo migrante. Y ustedes, me imagino, pues, porque quizás las historias de muchos de nosotros se repiten, salieron buscando un mejor futuro para su familia. Sí. Me imagino que, pues, aquí nunca imaginaron que esto pudiera ocurrir. Por ejemplo, porque se han hecho virales otros videos donde se ven este tipo de acosos y de golpizas muy fuertes, ¿qué pasaba por sus mentes cuando veían esos videos y es que realmente tuvieron o tuvieron en algún momento la oportunidad de hacerlo, de verlo? Glenn. Sí, cada vez que vemos videos de personas que yo particularmente casi nunca termino de ver los videos porque me da demasiada impotencia saber que eso le está pasando a otra persona. O sea, o sea, es como que nadie piensa hacer nada. Y al saber que en este caso su hija es protagonista, es muy fuerte, ¿no? El ver que eso pasa. Se siente peor. Se siente muy feo. No se lo deseo a ninguna mamá. De verdad. No, y además la manera tan agresiva en que esto ocurrió, que es lo doloroso, ¿no? Más allá del, digamos, del origen como tal. Causa de la manera en que esta niña la ataca es de verdad bastante agresiva. ¿Su hija recibió algún tipo de, sobre todo, pregunto, le hicieron algún examen médico? ¿La revisaron? Ese mismo día. Ese mismo día nosotras llevamos a una sala de urgencias a que la revisaran y al día siguiente las tuvimos que llevar al hospital porque amanecieron con más dolor en el cuerpo, el pichón en la cabeza. No aguantaba la cabeza. ¿Han pedido o creen ustedes que requieren algún tipo de asesoría también en materia, no sé, quizás algún tipo de terapia para ayudar a su hija? Porque esto efectivamente afecta a cualquier persona. Si a ustedes como para estar afectados, imagínense ella, ¿no? Sí. La llevamos al pediatra. A mi esposa la entrevistó una trabajadora social para ayudarnos con la policía y también ayudarnos con las niñas, pues, tratando a las niñas para... Ante todo esto y en vista de todo lo ocurrido, insisto, puede ser que haya habido algún tipo de conversación, de discusión entre las chicas antes, previamente, pero nada justifica, yo repito esto, ¿no? Nada justifica este tipo de agresión, sea lo que sea, cual sea, cual sea haya sido la discusión, puede ser que hayan estado discutiendo, conversando, comentando algo que las chicas se molestaron, la otra se molestó, pero nada lleva a esta agresión. ¿Qué conclusión sacan ustedes de todo esto, luego de... ya ha pasado una semana, Freddy y Green? Mira, este... Yo creo que hay que ponerles un parado ya. Hay que enseñarles a los niños que hay que respetarse entre ellos. Yo creo que eso es un valor fundamental en cada hogar. Bueno, nada, yo espero que por lo menos sancionen disciplinariamente a la niña, porque yo veo que no han hecho nada. La policía a mí no me ha contactado, no nos ha contactado. El colegio... Yo le pedí que, por favor, la niña no... Quería asistir al colegio por los momentos, porque emocionalmente ella todavía no está bien, y para ver si podíamos hacer un plan con sus tareas desde la casa. Y no ha habido mayor respuesta. De hecho, mi esposa fue la que tuvo que comunicarse con el colegio y pedir una audiencia con la principal. Decirme, yo necesito ir al colegio, necesito hablar con la principal, porque mi niña está faltando por algún motivo. Ellos saben el motivo, pero no hacen nada. Y en realidad lo que queremos es eso, saber que el colegio está tomando algún tipo de acción. Sí. Y si no ocurre, ¿han pensado en cambiar a la...? Lo digo, porque igual me imagino que ustedes ven tener algún tipo también de asesoría legal. ¿Han pedido algún tipo o han tenido asesoría legal ustedes? La intención de yo postear el video fue conseguir apoyo a alguien que nos pudiese ayudar, y así pasó. Ya tenemos una persona que nos está orientando con respecto al caso. Y este, pues a pesar de que ese, sinceramente te digo, me atrevería a decir que es el mejor colegio de la zona donde nosotros vivimos, pues no la quisiéramos sacar, pero el colegio no toma acciones, pues nos tocará, lamentablemente. ¿Y a ella le va bien en la escuela? Sí. Sí, de verdad que yo no puedo quejarme de ese colegio académicamente es excelente. Nunca había tenido problemas, pero pues esto va en contra de todo. Y no puedo estar segura de que mi hija va para el colegio y no la van a agredir físicamente en un baño, en una esquina, en un salón. Sí, sí, por eso no pueden quedarse callados. Y por ello es que ustedes han alzado la voz y tratar de ver cómo, bueno, se hace algo. Porque, a ver, no es tanto por lo que le pueda pasar después a esta joven, sino que se sienta un precedente, porque esto no puede seguir pasando. No es la primera vez que vemos este tipo de acciones. Es correcto. Y muchas veces ha pasado y no sé, no, la gente no ha manifestado, no han alzado la voz para que esto se detenga. Eso pasa mucho por miedo, por miedo a lo que puedan hacer, hacer la otra parte. Por represalía. Sí. Bueno, de verdad que les agradezco mucho, Freddy y Glein. Ojalá puedan encontrar una solución a este tema y, sobre todo, ayudar a su hija en este difícil momento que ustedes están también viviendo. Lo comprendo perfectamente como padre que soy. Pues no me gustaría estar pasando por un momento como en el que ustedes están atravesando. Y además que, como tú bien lo dices, Freddy, te tomaste, digamos, la, no sé, la valentía de publicar ese video a pesar de lo fuerte y agresivo que ahí puede observarse. Y no es sencillo hacer este tipo de, o tomar este tipo de decisiones. Ojalá, de verdad, insisto, que haya algún tipo de respuesta. Qué bueno que tengan una asesoría legal. Qué bueno que por lo menos alguien nos esté orientando a ver qué acciones tomar. Y ver si realmente lo más conveniente es, aunque quizás no sea otro o el mejor colegio, pero de repente sería conveniente cambiar a la joven de escuela. Que no es lo que queremos, pero si es lo que conviene, pues sería lo conveniente, ¿no? Sí, correcto.